Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academy. Hoy vamos a labrar una hermosa pulsera con dijes en embroidery. Espero les guste mucho. Para nuestra pulsera con dijes en embroidery, vamos a utilizar esta pulsera con resortes, vamos a utilizar cristales con settings, vamos a necesitar argollas, vamos a necesitar murano o rondela número 8, vamos a necesitar rocalla, en este caso yo he elegido plateado, vamos a necesitar pana, vamos a necesitar silicona líquida, vamos a necesitar nylon 4.5 libras, aguja mostacillera, tijeras, alambre calibre 26, en este caso plateado, pinzas básicas, y ahora sí, manos a la obra. Tomamos el cristal con el setting y nuestro paño. Entonces lo ubicamos acá. Tenemos nuestra aguja mostacillera, aguja para Miyuki, enhebrada con un metro de nylon. Acá le hacemos tres nuditos al final, vamos a hacerle otro nudito, le hacemos tres nuditos y vamos a pasar nuestra aguja, pasamos acá, nuestra aguja, y nuestro setting tiene unos huequitos, entonces vamos a pasar por este y por este. Pasamos en diagonal. Entonces paso, lo posiciono acá y bajo. Lo acomodo acá y bajo. Paso la aguja, subo acá, para pasar por los otros dos huecos de nuestro set. Paso acá y paso acá. Bajo y subo a este lado. Voy a subir acá. bien pegada del setting. Tomo tres rocallas, tomo tres rocallas, las deslizo abajo, las llevo abajo, ubico acá y bajo. Justo donde terminan las rocallas, bajo y acá subo en este espacio, acá en este medio, subo y paso por ellas dos. Paso por estas dos y nuevamente tomo tres rocallas, las llevo abajo. Recuerda que tenemos clases presenciales en la ciudad de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Si deseas clases virtuales, puedes visitar nuestra página web. Ahora sí, continuemos con nuestro tutorial. Justo donde terminan, bajo. Subo acá, dejando dos al final y paso la aguja. Paso acá. Este proceso, este procedimiento lo vamos a hacer en todo, en todo nuestro cristal alrededor. Bueno, aquí ya vamos terminando, entonces deslizo y bajo acá, justo donde terminan. Subo acá, dejando dos siempre en la, al final. Subo acá, tomo una rocalla y me meto por la de enseguida. Voy a meterme por estas tres. Ajusto y bajo acá. Bajo acá, bajo acá. y voy a coser en la parte de atrás. Paso aquí, me meto por esta orejita. Me la meto. Paso aquí. y me meto por esta orejita y ajusto. Y ahora vamos a cortar el exceso de nylon. Corto aquí y corto esto. Ahora voy a tomar las tijeras y voy a cortar todo el borde. tomo la silicona líquida, pongo pegamento acá atrás, un poquito de pegamento y lo voy a pegar acá. Y nuevamente recorto y nuevamente paso la candela con cuidado. Enhebro nuevamente mi aguja y le hago tres nudos al nylon. uno, dos y tres. Aquí ajusto y corto el exceso de nylon. Tomo mi aguja, la paso acá, pasando por las dos telas, paso acá y nuevamente tomando acá las dos telas. Tomo dos mostacillas, dos rocallas, las llevo abajo, las llevo abajo, siempre tomando las dos telas, paso de atrás para adelante, de atrás para adelante y subo por acá, subo por esta rocalla y voy a seguir metiendo una por una. Bueno, acá ya estamos terminando, entonces paso una rocalla, paso acá me ayudo con la pinzita, paso acá, subo por la rocalla y bajo por la de enseguida, bajo acá, bajo acá, me devuelvo acá y ajusto, me meto acá, paso acá la aguja y vamos a rematar esta parte, paso acá, me devuelvo acá y me meto por esta orejita para rematar, ajusto y corto. este es uno de los dijes que vamos a poner en nuestra pulsera, este lo pongo acá, ahora vamos a tomar nuestro murano número 8 y vamos a tomar alambre calibre 26, miren, yo he tomado esta medida de alambre calibre 26, doblo el alambre lo voy a usar, entonces lo doblo, hago acá, voy a cerrar esto, cierro acá, ya acá la tengo cerrada y tomo, voy a hacer un girito acá en la punta, miren, hago acá un giro, estiro acá y que quede como un caracolito, voy a darle aquí la vueltita, vamos acá a dar una vuelta, una vueltita y voy a pasar estos dos a la mesa acá, paso acá, tomo la colita, tiro acá, tomo la pulsera y paso acá, tomo mi pinza redonda, pongo acá y voy a girar, miren, uno, dos, tres, cuatro, acá ya hice las vueltas y corto el exceso, corto acá el exceso de alambre, ajusto, tomo mi dije, el dije que hice en Embroidery y voy a tomar una argollita, tomo una argollita y voy a abrirla, abro mi argollita, la paso acá, paso acá la argollita y la voy a pasar por una de las argollas que tiene mi pulsera y aquí la cierro, cierro la argollita, así queda mi pulsera, entonces yo puse un, puse tres dijes de Embroidery, tres dijes bordados y puse uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete muranos número ocho, entonces aquí así queda nuestra pulsera con dijes y cristales de murano, miren como queda, espero les haya gustado nuestro video tutorial, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle click en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya al Piso Accesorios y Sonia Cáceres Raya al Piso Masterclass, nos vemos en un próximo video tutorial.